Bienvenidos a Perros Sin Reserva. No somos tipsters. Hablamos por hablar de deportes y pronósticos. Somos especialistas en no analizar los partidos. Muy buen día, bienvenidos a Perros Sin Reserva. No somos tipster, show, porque somos un pinche show en esta madre. Maradísimo. ¿Cómo estás, Pablito? Muy como la carne de puerco de este campo de acá. ¿Cómo estás, Pablito Hermosillo? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cómo estás, Roberto Montero? Muy bien. Hoy vamos a pronosticar la jornada número 12. 12. ¿Qué venimos de una fecha FIFA? Para mi parecer, este tipo de parones afectan el... Deberían de beneficiar, pero creo que son contraproducentes. Sí, apenas le estamos agarrando la onda como que San Luis viene bien, que el Querétaro acá y que la chinga y... Depende también de cómo vienes. Si vienes embalado, con buenas victorias y todo, y luego tienes un parón largo. Pero, por ejemplo, el Santos, pues claro que sirve, porque después de estar en la última posición, pues tiene chance de reajustar y de... Sí, y de practicar, sobre todo, ¿no? O sea... De hacer una autocrítica importante. Y Puebla también, que viene de tres partidos perdidos. De hecho, se supone que muchos de los equipos que no tienen participación, a lo mejor no prestan jugadores, buscan muchos juegos amistosos para seguir, no perder el hilo, ¿no? Pero, pues, la neta es que muchos le tienen a la maca, güey. Los juegos amistosos, yo ni los vi. Entonces, nos brincamos a los de la jornada número 12. Que es el viernes botanero. Con cuatro partidos nomás. Cuatro, que es 18 de octubre. 18 de octubre. Y arrancan la jornada con Querétaro contra Toluca, señores. ¡Fingueso! Querétaro con dos empates. Dos empates anteriores. Y el Toluca, pues, que es el pinche Toluca, ¿no? Que lleva un partido perdido, uno ganado y uno empatado. O sea, sus tres partidos anteriores. Fíjate que quedó a deber Toluca, ¿eh? O sea, contra Pumas. Fue como empate con sabor a derrota para Toluca, creo yo. Pero yo creo que se van a reivindicar. Y aunque sean visitantes, va a ganar, aunque sea por la mínima, Toluca. Voy Toluca. Yo voy Toluca. Creo que el desarrollo del juego, pues, no les favoreció porque empezaron perdiendo. Pero Toluca sí es un plantel más rico, más superior. De hecho, está de los de arriba. Él pelea con los de arriba y el Querétaro con los de abajo. Entonces, yo voy con que el Toluca se debe de llevar a la victoria. Yo también. Quedo con Toluca. Se va a enchorizar al Querétaro. Luego, seguimos con el Atlas Mazatlán. Ay, cabrón. Ese viene porque Atlas viene de ganar el clásico Tapatío. Mazatlán viene con un súper empate hecho con el Querétaro. Que Atlas ganó el clásico prácticamente en primer tiempo. Creo que el Guadalajara se confió de más. Pues, también la situación que había alrededor. La verdad es que fue muy atropellado el clásico. Siendo sinceros, entre el petardazo, entre que si Gago no. Atlas tampoco venía como muy fino, pero le bastó a medio gas, creo que a Atlas para ganar. Y yo creo que van a ganar en Mazatlán. Bueno, van a ganar contra Mazatlán. Voy a Atlas. Sí, pero van a jugar aquí en el Jalisco. Aquí en el Jalisco. Sí. Ok. Perdón. Yo voy a Atlas. Empate. Empate. Atlas, Atlas, empate. Muy bien. Entonces, vamos a las nueve ese mismo día en el Victoria. Regresando. Bien volado. Regresando. El Necaxa que ya tiene que sacar un triunfo. Porque a pesar de que no ha perdido tanto en los últimos juegos, pero sí. Pues, trae dos empates y una derrota. Dos empates y una derrota. Entonces, ya tiene que alzarse con la victoria. Pero va contra Tijuana, ¿no? Tijuana trae buena racha, güey. Tijuana ya tiene una racha importante en el torneo. Que trae sus últimos tres partidos. Es uno perdido y dos ganados. Perdido y dos ganados. Entonces, no. No es un flan. No es sencillito. No, yo digo por la necesidad y la obligación. Después del último partido en Necaxa, donde los golearon, los exhibieron, los pasaron por encima. Los electrocutaron. Los ensementaron. Los hicieron como quisieron. Los ensementaron feo. Yo siento que el orgullo. Tinchis guiñapo. El orgullo y el estar en casa con mayoría de afición del Necaxa va a ser diferente a cuando juegan contra América, Chivas, Atlas. Que sí se presenta mucha afición del otro equipo. Pero acá, yo sí voy con Necaxa otra vez. Yo también me quedo con Necaxa. Yo creo que va a un empate. Empate. Un empate, muy bien. Que no está tan descabellado también. De ahí seguimos con el Puebla Cruz Azul. Un duelo de titanes que nos recuerda a un porterazo, Pablo Larios Iguazaki. Ah, cómo no. Y el mortero a la vela. Un mortero. ¿También juega en Cruz Azul? No, en el Puebla no. No, pero a Superman Marín en Cruz Azul, sí. Entonces, yo... Bueno, es que Cruz Azul está jugando muy bien. No, no muy bien. Está jugando muy cabrón. Aquí al tema es de que sí, si el Puebla no llega a ganar. Pero fíjate cómo vienen las dos escuadras en las dos estadísticas. Cruz Azul, sus últimos tres partidos son ganados. Y Puebla, sus últimos tres partidos son perdidos. Sí. O sea, el guinio de Yan, cabrón. Es que está muy dado. Y es que, ¿sabes qué? Yo al menos he visto los últimos, los medio infumables, los de Puebla. Pero no ha mostrado tan mal el Chepo. Ha hecho buenos partidos. El tema es que pierde porque son malos, cabrón. Contra Necaxa les pasan por encima, ¿no? Acá están de local. Va a haber mayor afición de Cruz Azul que de Puebla. Yo creo que va a ganar Cruz Azul. Aunque esté de local Puebla. Aunque esté de local Puebla. Va a haber mayor afición de Cruz Azul. Pero yo siento que sí, si no pierde, si no gana el Chepo, gana o empata. Creo que si el empate todavía le va a dar crédito para otra jornadita, ¿no? O sea, ¿va a comprar tiempo aire con el empate? Yo siento que sí. Yo voy empate. ¿Tú vas a empate? Yo voy Cruz Azul. Porque la verdad es que no sé si... Es que no sé si realmente los de Puebla le quieran ya tender la cama. Podría ser el partido que rompa la quiniela. Sí, sí, sí. Pero el empate rompe la quiniela ya, ¿eh? Híjole, yo me quedo con Cruz Azul, cabrón. La verdad es que... Está jugando muy bien. Está jugando muy cabrón. Tiene más espíritu combativo, cabrón. Creo que Cruz Azul va a ganar. Vamos a ver Puebla. A ver si hace la chica. A ver si nos define. A ver si la rompe la quiniela. A ver. Ojalá, ¿no? Y, pues, vamos a ver cómo quedamos. Vamos a ver cómo van los pronósticos. Hoy fue a tal. A ver qué nos dice la Lady Doberman. Vamos al otro lado del estudio con Lady Doberman. Vamos, Lady Doberman. Gracias, queridos míos. Les presento los resultados de sus pronósticos. En los pronósticos de la jornada 11, Pablo tuvo solo un acierto. Daniel cinco aciertos y Rob dos aciertos. El ganador de la jornada fue Daniel con sus cinco aciertos. En la tabla general así van los resultados. Estos fueron los resultados de los pronósticos perrunos. Regresamos al otro lado del estudio con ustedes. Perritos míos, reportó Lady Doberman. Pues así estuviste con un resultado positivo en la jornada número 11, Pablito. Qué bueno. Y qué positivo, ¿eh? Porque él... Nomás cinco acá a su servilleta. Las aguas vuelven a tomar su cauce. Ahí vamos, vamos por más. Va peretadón el tema de los acumulados, pues, ¿no? No, yo no. Yo estoy muy mal. Tú estás alegrado. Dulce le fue... Dulce Lisbeth. De cuatro aciertos. Estuvo muy bien. Empezó muy bien las jornadas pasadas, pero no se va a desinflarlo. Pero empezó muy bien el viernes. El viernes, hijo de la chingada. Machín. El de Cruz Azul y el de Tigres. Pero de ahí ya se atoró los demás. Entonces, seguimos con la jornada ya en sábado. Pachuca contra el Guadalajara. Las chivas rayadas del Guadalajara. Híjole. Aquí Pachuca yo siento que va de... Está muy mal el equipo. No está reaccionando el profe Almada. Los dos vienen de perder, ¿no? Yo aquí voy Guadalajara. Yo me quedo con las chivas también. Yo creo que empata. Empate. Yo siento que otro unos 20 minutos y... Y chivas creo que le viene bien ahí en Pachuca porque siempre juega de local en Pachuca. Hay mucha gente... Sí, sí, sí. Es local ahí. Yo creo que sí va... Y viene herido. Bien herido y vamos a ver. Yo creo que después de la novela que se subió, vamos a ver qué tal pasa. Yo creo que sí le va a ajustar al Pachuca para contener a Guadalajara. Pero sí va a pasar empate. A ver. Seguimos después, el primer partido es a las 5, el sábado 19 de octubre. Después seguimos a las 7. Juárez-León en Juaritos. Eso. Fíjate que León no viene mal, ¿eh? Y que los Bravos se puso Bravos. Pero yo digo que... Y lo he estado diciendo durante todo el torneo. A pesar de la goleada con chivas, con de Caxa, Juárez trae buen equipo. Y viene de un partido perdido, dos ganados los últimos tres partidos. Y León viene de perder, empatar y empatar. Ha resucitado Juárez. Ha resucitado Juárez. Y están en casa y creo que traen un buen bálsamo anímico. Yo me quedo con Juárez. Yo creo que van a empatar. Porque León trae buen juego. Con estos jugadores, los colombianos que trae, sí le han dado buen resultado. Y, por ejemplo, con América. América lo hizo sufrir. Lo hizo sufrir casi 70 minutos del partido. Salvo el error que tuvieron. Pero yo creo que van a empatar en Juárez, León. Yo también voy en empate. En Juárez contra León. Creo que la empatitis le va a empezar a dar a León. De aquí para adelante. Yo igual que mi compa el Roto. A las 7.05. Aquí ignorando un poco. Cinco minutos después. Pues, América contra Santos. ¡Ay, cabrón! Que la América aquí tiene que romperla. Pero el Santos ya, ya, ya. Tiene que hacer algo. Pues, pero América está de local. Que en el Estadio Azul nunca ha sido como su localidad. No es el hit. No es el hit. Y está complicado. La fácil es decirle a la América aquí. Pero yo sí voy en que Santos va a dar la sorpresa de la jornada. Sí. Yo creo que va a ganar Santos. Tiene posibilidades porque tampoco uno ha jugado tan mal. Se ha visto en los últimos minutos cuando como que se desfonda. Pero América tampoco viene jugando tan bien. Yo siento que va a haber una reestructura. Y eso le va a ayudar. Y va a haber un envión diferente. Es la América. Sí. Es la América. Ya después, ese mismo día, viene el clásico. El duelo de dos equipos con una afición muy, muy cabrón. Yo creo que, híjole. Ese sí va a estar complicado porque Tigres viene de ganar. Monterrey perdió allí con San Luis. Híjole. Se tiene que reivindicar a Monterrey. Pero yo creo que va a terminar empatado el juego. Yo sí voy con Monterrey. Siento que el orgullo les tiene que salir a frote. Porque Tigres viene muy bien. Pero yo creo que no se van a alcanzar a dejar el antecedente que en último minuto los empataron a los Tigres. El último clásico ahí en el BBVA. Siento que sí, tienen que sacar el auge. Más allá de que si uno viene mal, uno viene peor. Este partido en casa del Monterrey tiene la obligación de ganar para que pueda trabajar bien de Michelis de aquí para adelante. Sí. Ganando este partido, pueden trabajar un poquito más tranquilos de aquí para adelante. Pero si lo pierden, Tigres ahorita está en su prime. Está jugando bien. Apretadón los resultados, pero aún así está sacando los resultados. Y pues tiene a Guiñac, ¿no? Pero yo siento que Monterrey sí va a sacar el triunfo. Yo creo que empatan. Empate. Dos empates. John Monterrey. Va a ganar tiempos extras. Va a ganar este tiempo aire. Es un partido para disfrutar y más uno que no le va a ninguno de los dos. Uno para verlo, para disfrutarlo. Va a ser un buen encontronazo. Siempre son buenos partidos. Va a ser un buen análisis hasta a ver si hay chance de reaccionarlo. El domingo 20 de octubre. Ah, día tan hermoso. El Pumas contra San Luis, señores. Que los Pumitas ya regresando a su horario. A mediodía. Sí, tiene que... Bueno, para mí tiene que sacar el triunfo Pumas. Yo también me quedo con Pumas totalmente. Están en casa. Traen una rachita ahí medio coqueta. Ganaron, ganaron y empataron los últimos tres partidos. Van tres después de que perdieron con Necaxa. Como que ajustó el EMA ahí. Y ahí anda ahí sacando las papas del fuego. Porque cuando pierde con Necaxa la afición ya lo está atundiendo, ¿no? Y San Luis también trae una buena racha, ¿no? Después de haber perdido. Viene de ganar. Va a ser un buen duelo. Porque también está empezando a jugar bien San Luis. Y pues a ver, a ver. Pero con el calor. Bueno, no sé si vaya yo. No, yo creo que... Yo me quedo con los Pumas. Yo también Pumas. Yo creo que les va a dar la contra, pero va a ganar San Luis. Eso. Muy bien. La verdad dice con unos huevos. Va a ganar San Luis. Les va a dar la contra. La verdad, la verdad que... No le bastó a Pumas el juego para ganarle a Toluque. Que Toluque trae un equipazo. Pero creo que San Luis están del mismo rodado que Pumas. Y creo que le puede hacer más daño San Luis a Pumas. Pero San Luis es menos que Toluque, güey. Sí, pero viene con buena racha, güey. Sí, sí, sí. Pero bueno. Desde mi punto de vista, señores. Y puro para adelante. Y esos fueron nuestros pronósticos de la jornada número 12 de la Liga MX. A ver cómo nos va. Pongan los suyos también aquí. Pongan los suyos. Y ahí en nuestro canal están también los pronósticos en las publicaciones. Para si quieren ahí participar también. Son muy bienvenidos. Y si no quieren poner los pronósticos porque les da miedo ahí y acá. Pues no los pongan. Gracias. Piénsenlos y ya. Perros y reserva. No somos tipsters. Gracias, Lady Doberman. Saludos. Te vemos.